Con EVAL, 43.6% vivimos en condiciones de pobreza. Yo les preguntaría, ¿qué significa ser pobre? ¿Qué es ser pobre? ¿No tendrán dinero? Esa es una cosa. Para que nos quede claro, la pobreza. La pobreza no nada más se va a medir en sentido monetario. Esto es verdad que es importante. Exacto, vamos a ver. Aunque ahí nos enfrentamos a un problema. Si decimos pobreza cultural, tenemos que ser cultura. Pero fíjense bien, en lo concreto, ¿qué significa ser pobre en mi día a día? Pararme a las 5 de la mañana, medio desalinar, si es que me va a ir a tomar un café y cobre, tomar el micro, persigrarme para que no me asusten en la combi, es que es aquí, o no, o llevar a mis 10 pesos, para que yo lo suelte. Es que es así, de verdad. Después, llegaba, imagínense que yo trabajo en una tienda en Polanco. Salgo de aquí, de mi casa. Puedo correrme a las 5 de la mañana, llevo mis 10 pesos a la mano. Me voy en tenis, porque me voy a andar corriendo por todo el metro de tacones. Unas cuadras antes, me quito los tenis, me pongo los tacones. Entonces, me maquillo, porque si no, para empezar, mi jefe ya me pone etiquetas y no puede entrar al lugar, ¿cierto? Tengo que poner una sonrisa, porque todo está bien. No tengo que decir que tengo un montón de sueños, que casi no dormí. Voy a tener bien, a la hora, quizás a otra chica que llegue de la misma edad. Le voy a ofrecer productos que yo en mi vida sorgaría a tener, porque ni me alcanza. Eso es lo que voy a hacer pobre, ¿no? No alimentarnos bien, no tener un espacio donde estudiar, no tener las mismas oportunidades exactamente, ¿no? Cuando nos dicen que vamos a buscar trabajo para articularlo con el comentario de allá atrás. Si yo voy a buscar trabajo y a Napa viene alguien del TEC de Monterrey o de Itam y me preguntan, ¿hablas inglés? ¿hablas francés? Quizás yo diga, bueno, sí, estudiaba, decir, pues un 50 y un 30. Y al otro quizás hablaba al 100. Y nos van a hablar de software, de computación, de lugares. Y como yo nunca, uno, y nunca he tenido la oportunidad de viajar, ni siquiera me los imagino. En mi casa quizás ni una computadora tuve, o no tengo. Eso ya me va a poner a nivel de ventaja, ¿cierto? Entonces, claro, eso es lo que yo quiero que nos presionemos. ¿Cómo en ese capitalismo y en ese entorno de pobreza, existen ciertos mecanismos que hacen que la pobreza todavía se vuelva mayor? ¿No es una espiral? Hay un libro bien interesante que les dejo después con su profesora de seguridad que se llama Despejiendo la red de desigualdad, de Luz Regada, que justamente es un análisis para México. Y lo que él te muestra en México hoy en día, el género, el color de piel, la estatura, la condición étnica, y tus relaciones sociales siguen definiendo si vas a poder salir de ser pobre, ¿sí o no? Está claro que el blanco se va a pasar por la blanca, el alto, es más, lo que dices, ¿cuánto debes de pesar para entrar en los círculos donde tú de alguna manera podrías acceder? Así de sencillo estar en México no se llama discusión en vacunación. Pero entonces, ante esos escenarios, ¿quién nos toca hacer? ¿Sale? O sea, 50.6% viven con ingresos inferiores a la línea de que está, la pobreza se vive de manera multidimensional, no nada más económicamente, sino también a través de capacidades y habilidades, y qué tanto, qué tanto satisfacemos nuestras necesidades. Por lemar me da esta información, y también me dice otra cosa importante para México. El trabajo informal en México es capaz de no la rescate, porque si no es economía, ya viene a ser el trabajo. Imagínense si no existiera el comercio informal, ¿dónde estarían todos? Está clarísimo que la mayoría de la población tiene que complementar sus ingresos vendiendo algo de manera informal. Digo informal, no ilegal. O un producto ilegal, hay que ver a otras cuestiones. Pero el dato que me da oficialmente es que es 26.5% está en el sector informal. Y luego me dice, al lado mínimo, ahí es 80.50. Ahí, ese dato lo tendríamos que tomar con pinzas y también el de la tasa de desocupación. Porque en realidad, ¿cuántas personas están sin empleo porque no quieran tener empleo? ¿Y cuánto realmente están ganando 80.50? Si fuera el mínimo en realidad, ¿cuál es lo que estuviéramos cobrando para que no se alcanzaría? Y más en el estado de México, ¿cuánto les cuesta moverse de su casa a la escuela? ¿6 y 4 en transporte? 10.40, imagínense. Entonces, es justo lo que tenemos que analizar. Bueno, hay unas alternativas, sí o no. Está claro que en el capitalismo es, y la señora lo decía, en la escuela privada que lo implica saber, estudiamos la relación social de producción, estrella en el capitalismo que es patrón, obrero. Tienes capital o tienes tierra, vas a ser patrón. No tienes nada, lo único que vas a poder vender va a ser tu fuerza de trabajo, ¿o no? Ahora habrá que ver en qué condiciones las venden. En este escenario, ¿qué es lo que ha surgido? ¿Qué es lo que se está rescatando hoy en día? Justamente, aquellas entidades que surgen desde la economía social, que buscan funcionar bajo otros parámetros distintos a una empresa clásica. ¿Cuál es el objetivo de una empresa capitalista clásica? General La Canizas, ¿sí o no? Sí. Y si tú les preguntas a un grupo que estudia administración empresarial, pide una estrategia para generar ganancias, ¿saben qué contestan ahora? El trabajo, bajan los salarios, pones un cronómetro, que no se te vaya al baño, ¿por qué? Dale cinco minutos en tu jornada laboral. Que llega tarde, descuéntaselo. Ah, ¿no colocó patetas de crédito? No tiene su premio de, no sé, de productividad. O sea, ¿está llegando tarde? Quítale lo de la puntualidad, ¿no explico? Entonces, ante todo ese funcionamiento de una empresa clásica y experiencias que a lo mejor ustedes han vivido, vamos a ver que dentro del campo de la economía social y solidaria se están haciendo otro tipo de propuestas donde los principios van a ser distintos, donde no vas a decir, para maximizar ganancias, lo primero que tienes que tocar es el trabajador. ¿Vale? ¿Por qué digo que se están descartando? Porque así como es de vieja la historia del capitalismo, así son de viejas ciertas experiencias en Europa y en México con las comunidades indígenas, con otra lógica de pensar. ¿Estamos? Entonces, fíjense bien. Hoy en día, a nivel internacional, se reconoce, perdón, a actividades que están dentro del sector mercado y actividades que están fuera del mercado. Dentro del mercado van a meter a las cooperativas, mutuas y mutualidades, sociedades laborales, empresas sociales. Dentro del no mercado, asociaciones, las famosas ASEC, fundaciones y otras organizaciones de la sociedad civil, quizás ONGs, que se supone que van buscando lucro en el mercado. En este momento, a mí me gustaría que nos colocáramos en las que están dentro de la lógica del mercado. Pero ¿qué quieren buscar? Quieren estar buscando funcionar bajo otra lógica. Vamos a ver cuál es su lógica. Y ahora vamos a regreso a esta lámina. Y entonces, aquí sería la pregunta. ¿En qué se va a diferenciar una cooperativa de una empresa? Ya dije, pues no buscar, maximizar, quitarle sus derechos laborales a los trabajadores. La literatura me dice que dentro de la economía social y solidaria, cualquier actividad que tú hagas en este campo, como lo que hicieron en la mañana, creo que en la mañana fue tuve, ¿no? Bueno, estas actividades tienen que cumplir con estos principios. ¿Cuál es? Solidaridad entre todos sus miembros, cooperación y reciprocidad. Tanto en la organización del trabajo, como en el reparto de las ganancias o de los fungos del trabajo. Y ahora voy a explicar cómo funciona una cooperativa indígena, zapatista, para que veamos bajo qué principio es. Para que sean entidades de la economía social y solidaria, se busca que tengan un impacto positivo para los integrantes de la cooperativa, pero también que generen impactos positivos para su sociedad, para la comunidad en las que se han visto y para el medio ambiente. ¿Me explico? Es decir, nos reunimos nosotros cuatro y decimos, ¿sabes qué sabemos hacer? A pasteles. ¿Podemos hacer pasteles entre los cuatro? Somos solidarios, lo hacemos bien y salimos a vendernos. Pero si nosotros no generamos un impacto para nuestra colonia, para nuestra comunidad, en realidad somos como cualquier empresa, ¿cierto? Tenemos que generar beneficios sociales para lugares en los cuales estamos viviendo y ambientales. Entonces, les hago la pregunta. ¿Qué beneficio podríamos dar nosotros a nuestra comunidad? ¿Qué le podríamos regresar a nuestra comunidad? ¿Regalarle los pasteles? Pues no. ¿Pero qué podríamos hacer? ¿Cuál? Dicen como vaya a bajar el precio, pero a lo mejor eso no va a funcionar en determinado momento. Pero eso no es algo que genera un beneficio, sí, que podamos sostener. ¿Qué podríamos hacer para generar beneficio? A sus colonias, ¿qué les hace más que ustedes quieran? Ah, bueno, si se organizaran, se podrán hacer eso, se podrán hacer aquello, ¿qué? Para el otro, por ejemplo. Ah, pues generamos, tenemos muchos, muchos pasteles, nos va de bien, empezamos a generar la actriz y decimos. ¿Todo no? Porque tampoco es el principio de las cooperativas. Pero sí, el 10% de nuestras ganancias se va a ir a un fondo porque nosotros vamos a pavimentar en la calle que conecta a la escuela primaria. Ahí estamos generando un bien para todos, ¿cierto? O nosotros que ya estamos en la prepa, que ya pasamos un examen de selección, o lo que sea, vamos a pedir el espacio de una escuela o de algún lugar para preparar a los que quieren hacer el examen de selección. Y entonces, yo soy muy buena en matemáticas, de tal lado a tal lado voy a dar asesoría de matemáticas. No me la van a pagar y a lo mejor de mi colonia van a venir a tomar una clase. ¿Me explico? Estoy generando algo, ¿no? Que les va a crear un valor a la comunidad o al lugar donde vivo. Algo ambiental. Piensen en un impacto positivo para el medio ambiente que ustedes podrían generar aquí. Plata de árboles. Voy a hacer campañas para recoger la basura. ¿Qué más? ¿Qué otra? Empezamos, no tirar, obviamente. Voy a hacer campañas para recoger basura. Hacer campañas para informar, ¿no? Que no tenemos que tirar basura, que tenemos que separarla, etc, etc. ¿Me explico? Entonces, para decir que yo estoy actuando dentro del campo de la economía social y solidaria que nos quede claro, nos organizamos al interior, lo hacemos en igualdad de condiciones, no porque yo tengo el horno y su compañera solo puso el norte y yo no voy a quedar con más, sino va a ser todo de manera equitativa, pero además vamos a salir a vender todo. No porque yo me sé la receta, yo me quedé y ustedes vayan a vender. El reparto de los procesos productivos también tiene que tener igualdad de condiciones. Generamos ganancias, nos las repartimos de manera igualitaria y una parte proporcional de esas ganancias las tenemos que destinar a proyectos sociales o proyectos ambientales. Les dije hace un momento que les iba a poner de ejemplo una comunidad zapatista, una cooperativa. Imaginemos que aquí todos, todos los hombres saben bordado, todos, pero hay uno que sabe más, hay uno que tiene mayor velocidad en el bordado y nosotros vamos a recuperar las artesanías que ustedes hacen para venderlas en nuestra cooperativa. Supongamos que el compañero hace dos buquiles en dos semanas, es decir, una por semana. Pero por ahí el compañero hace tres en dos semanas. ¿Qué? ¿Ustedes pueden ver qué piensan que tendríamos que hacer? ¿Al compañero recibirle los dos buquiles y al compañero los tres? Sí, dos. O decirle a él, bueno sí, qué bueno que trabajan, pero dame los dos. Y tú dos, ¿me explico? En una comunidad zapatista, por su tipo de organización y por su lógica distinta, sistema capitalista, es justamente lo que dicen. Aquí no va a ganar el que tenga mayor velocidad. Aquí vamos a recoger en igualdad de condiciones, vamos a vender y hoy digo, hoy lunes me llevo la producción de todos ustedes, regreso en un mes y les digo, se vendió tanto, tantas blusas, tantos buquiles, siguen en la tienda. Este es el dinero que hay, este es el dinero que se tiene que repartir. Ojo, si su compañero dice, bueno, yo ya vendí mis dos buquiles a la cooperativa, tengo uno y si lo vendo por fuera y me acuerdo que nadie se entera, pobre de aquel que lo va a ir vendiendo las cosas por fuera y no respetando la lógica del cooperativismo, ¿me explico? Es decir, que también hay principios claves que se tienen que seguir, porque si estamos buscando igualdad, yo no puedo sacar por fuera las mercancías, ¿me explico? Entonces, que nos quede clara esta situación, ¿sale? ¿Le ponemos regresamiento? Les deseo un momento, vamos a corregirlos en dos escenarios, México, España, ¿estamos? Dos lugares totalmente distintos, ¿eh? Con historias distintas, con niveles socioeconómicos distintos, etc. Vamos a obligar al México ahorita, que en ese grado del pobrecimiento que tenemos, con los problemas de desigualdad, de violencia, por todo. Ubiquemos a España en la parte cuando estalla la última crisis económica, entonces, altas tasas de desempleo, los más afectados son los jóvenes. En ese momento, se empieza a hablar de economía social y solidaria. ¿Qué pasaba ahí? Que la Unión Europea les estaba dando dinero a jóvenes que quisieran echar a andar proyectos productivos que generaran beneficios para la sociedad, beneficios para el medio ambiente y que además dieron trabajo a otros más. Entonces, allá le dijeron. En México, vamos a estar en otro escenario. ¿Cuál es el escenario? ¿Quiénes van a ser los actores de la economía social? Reconocidos generalmente. En México, recuerden que tenemos una larga historia, una larga tradición de cooperativas, ¿cierto? Cafetaleras, ajá, de artesanías, de granos, etc. Están esas cooperativas ahí y también por la historia del mismo país a los ejidatarios, por mucho tiempo se les consideraron parte de la economía social. Son dos escenarios totalmente distintos, ¿eh? Vamos a ver entonces qué álbum que van a ser contigo ahí. ¿Habrá otra pregunta? Ahí va. Les voy a contar a mi amigo. Yo llego, yo llego, es en España, en Barcelona, y me invitan a proyectos de economía social y hay un montón de jóvenes que se habían quedado sin trabajo, ¿eh? Juegos de su edad un poquito más, no sé, de 25, 24. Y yo les tenía que hacer una entrevista preguntarle, bueno, ¿en qué consiste tu proyecto de la economía social? Yo por mi lógica de aquí, ¿eh? Entonces ya, pregunto y me dice una chica, mejor, porque también eran cuatro, y les digo, bueno, ¿ustedes se consideran parte de la economía social y solidaria? Sí, era la primera pregunta. Número dos, ¿qué valor social que veas? O sea, ¿qué valor piensas tú que le vas a generar a tu comunidad? Y me contestaba la chica, bueno, así nosotros tenemos un proyecto donde les creamos bienestar, les ayudamos a que no se depriman por lo de la crisis, y ya te vas a quedar y te vas a hacer una idea, ¿no? Continuas, continuas, pero no hacerte ese cuento largo, al final les preguntan, bueno, ¿en qué consiste tu proyecto? y me contestan esto, eran tres, me voy a dar los números de ustedes, uno me dice, nosotros lo que queremos hacer es dar chocoloterapias, y esa cara que estoy diciendo yo también y esto es de economía social y solidaria, yo viviendo desde acá, ¿eh? Otra chica me dice, nosotros tenemos un proyecto donde lo que queremos hacer es producir pan orgánico, y el pan todos los productos orgánicos son muy caros, ¿cierto? Claro, también dice, bueno, no sé, a lo mejor está bien, otra que quería hacer es el circo en las calles, que no son proyectos que sin mangro están totalmente alejados de nuestra realidad, ¿cierto? Yo me preguntaba, cuando esa chica me dijo, ¿qué va a ser este, dar chocoloterapia? hay unas necesidades, ¿no? que tendríamos que cubrir, o no voy a pedir pan normalico, voy a pedir pan, así de sencillo, ¿por qué? Porque son dos contextos totalmente distintos, en México entonces, aquí nos encontramos dentro de la economía social, y me dice, por un lado, tienes organizaciones de trabajadores, ajá, que se organizan justo para llevar a cabo sus tareas con otra lógica distinta al sistema, los tejidos, las comunidades indígenas, y de ahí surgen las cooperativas, ahora bien, lo que les decía, en México, la economía social y solidaria, lo que busca cubrir son necesidades de primera necesidad, al tener las necesidades de los excluidos, de los vacunados, de los que están en esos altos índices de pobreza, los que no tienen alimentación, y quiénes son los que vamos a actuar ahí, gran parte, la sociedad civil, articulada con quién, por organizaciones campesinas, indígenas, amparadas por universidades o escuelas como esta, y obviamente, una parte del Estado, son otro tipo de personas con otra lógica distinta, ¿estamos? Hay un gran problema aquí, ¿cuál es? Se está durmiendo, no está no se ha visto aquí, no se ha visto, no se ha visto, no se ha visto, no hay un gran problema en México, ¿cuál es? El Instituto de Economía Social, nacional de Economía Social, uno, no tiene información actualizada, dos, no tiene objetivos clavos de qué hacer, de qué proyectos apoyar, y tres, sigue con datos numéricos desde 2013, esos son los datos reales, y según este Instituto Gubernamental me dice, en México, el número de organizaciones que pertenecen a la economía social y que funcionan con los principios de solidaridad que ya realizamos son, tierras de finales me dice que solamente 29.555 y que comunidades nada más del 2013 159 cooperativas 15.000 y que luego otras formas de organización para conseguir 803 que en total se reconoce legalmente a 61.717 organismos de la economía social, ¿esos datos serán correctos? ¿Alguien es de Oaxaca? ¿Cuántos municipios hay de Oaxaca? ¿Cuántas comunidades se imagina que hay en Chiapas? ¿Serán correctos los hormonas que se está dejando para muchas otras experiencias de la comunidad? bien, a ver chicos entonces, la pregunta para ustedes es, ¿en verdad se pueden echar en proyectos que nada tengan que ver con el capitalismo o todos queremos ganar, ganar? ¿Aquí en su entorno hay proyectos que ustedes vean que están dejando un impacto social y un impacto ambiental que esté generando beneficios para una comunidad sin tener un interés detrás? ¿Sí o no? Sí. Díganme una experiencia. ¿Qué es lo que se hace para todos? Bueno, yo creo que es bueno todo lo que se hace por el exiliado y toda la fertilización que es muy bueno y utilizando de una buena manera para los ternaderos todo ese estilo de ambientes creo que sería una buena producción. Ok. En Valle de Chaco hay muchos proyectos que tienen experiencias justamente desde la economía social y solidaria muchas cooperativas que están rescatando desde los registros ancestrales hasta la producción de pulque y que están dejando un impacto positivo muchos proyectos que son manejados desde las mujeres para autogestionarse y también generar beneficios para una sociedad. Entonces sí hay experiencias y experiencias que funcionan bajo otra lógica. ¿Cuál es el asunto aquí o cuál es el objetivo que tendríamos que perseguir nosotros? Ver la manera de cómo hacer que el Estado nos apoye a través de financiamiento. Fíjense bien mucha de la política pública que diseñan en el Estado es vamos a darles apoyo a todos los jóvenes que quieran tener que quieran echar a hablar un proyecto productivo. Imaginen que aquí le dijeran a sus profesores oye organiza los proyectos y los que tengan una propuesta seria de poner una parradería una tortillería lo que sea se les paga la maquinaria para que lo hagan y el capital. Obviamente que muchos nos anotamos entramos aquí entramos ahí. En un inicio funcionan esos programas pero después les piden capacitación y para darles capacitación no nos van a que sepan manejar mejor la máquina el horno mandan a alguien que les dé una práctica motivacional eso mismo lo hacen comunidades indígenas van a incentivar a las comunidades de las cooperativas capitaleras de Oaxaca y en lugar de irles a hablar de las nuevas prácticas para sembrar para cultivar para moler para lo que sea van a interés que en su vida ha visto una planta de café ni siquiera sabe el proceso se ponen las diapositivas reparten bolsitas para todos porque todos fueron para la capacitación o la pluma se echa un rollo que a lo mejor además quizás el 70% de los niños de la cooperativa ni hagan eso no el otro vez se echa su rollo motivacional nadie le entendió nadie piensa que eso es generar impacto entonces fíjense ahora se supone que ahorita lo que se quiere es generar beneficios y que ahorita estamos en una borrindura donde se quiere impulsar proyectos de este tipo desde la economía social y solidaria por lo tanto tenemos que conocer las reglas de operación que están en juego para poder pedir los recursos les cuento de un programa que está hecho y que le tenía cuenta ahorita a sus profesores hay programas del gobierno donde ahorita por ejemplo están buscando a jóvenes que quieran ser docentes no les piden la cabrera terminada o que sepan alguna actividad o que tengan un taller de lo que quieran de hacer música de lo que quieran de lo que quieran y el estado o el gobierno de la ciudad de México dice que les va a financiar siempre y cuando generen beneficios por ejemplo si ustedes les dicen que se vayan a pintar una banda o que recuperen espacios que son usados para la localización para la delincuencia etc pero existen esos fondos para eso tenemos que saber diseñar proyectos y decir que vamos a cumplir justo con estos principios entonces lo primero es decir cómo nos organizamos y qué impacto busco dar yo a la sociedad ¿me explico?